Muy buenas chicos bienvenidos de nuevo al canal y estamos en otro vídeo de Robocraft y bueno hoy os traigo una partida con un healer un healer que me encanta que no sé si muchos conoceréis pero vamos está entre los primeros de mi garaje ya que fue cuando salió en la tienda este modelo sale la tienda lo compré y lo actualicé a tier 10 vais a ver pues la potencia que puede llegar a retener este healer ya que los diseñadores de Robocraft son bastante buenos y bueno yo con mi toque de escudos un par de hélices bloquea aquí y bloquea allá puedo conseguir que este vehículo rinda al cien por cien en batallas de tier 10 con TX y vais a comprobar por qué como veis el vehículo va con la lava con wings y el problema que tiene es ese que como algún vehículo aliado que intentes de trolear la tienes jodida pero es un diseño es un fallo de diseño que tengo que arreglar que se arregla es muy fácil como ponerle un truster de tier 1 en lo que sería el morro creo que ya se tendría que arreglar y bueno como veis es un wings es que es un arácnido con alas y es muy rápido a la hora de llegar a la zona con lo que para curarte puede ayudar muchísimo a la verdad de que también es muy resistente y como veis al ser arácnido podemos subir hasta cualquier sitio sin tener que utilizar la zona de vuelo bueno chicos comentaros de que como veis aquí en la partida pues la verdad es que yo suelo utilizar el clic izquierdo muchísimas veces para curar porque hacemos clic derecho los de lo que sea los healers van en direcciones aleatorias curando a la gente que más lo necesite pero como veis al fondo por ejemplo tenemos enfrente yo por ejemplo una cosa tengo que decir y es que siempre le doy prioridad al tx1 en x casos como por ejemplo si veo que le están haciendo focus al tx1 voy a curarle a él y si veo que están disparando a todos y al tx1 le dan de vez en cuando no voy a curar al tx1 está claro ¿no? curo a los pequeños pero cuando le hacen focus al tx1 hay que ayudar siempre al tx1 chicos porque así es como se ganan las partidas y vais a ver este tipo de partidas lo que pasa estamos bastantes médicos estamos apoyando al equipo veis que cuando no le hacen focus a lo que sería el tx1 pues lo que hacemos es curarnos entre todos corriendo un poquito y cuando ya el tx1 avanza y se hace focus le hacemos un focus de curación al tx y como veis su equipo cae como las moscas y ahora me voy a adelantar un poquito porque siempre me gusta tener un poco de daño en fin y como veis vais a ver la velocidad que tiene este vehículo porque aún siendo muy muy resistente porque aguanta bastante este pedazo de healer al que va a utilizar Scarab vais a ver la velocidad que tiene por lo ligero que es lo suficiente como para acercarnos corriendo y asaltar ahí como veis tengo que arreglarlo como os dije del thruster porque hace bastante tiempo que no manejo este vehículo aunque es de a mi de los que más me gusta y como veis ahí pues fallo bastante con lo que sería volcarme y como veis es una partida bastante fácil ha sido eso aguantar un flanco curar a los que debíamos en el momento y veis lo fácil que se ganan las partidas es también para deciros un segredito de las partidas es de esos 6, 3 o 4 puntos hacer de eso porque la verdad se nota muchísimo porque yo al principio cuando jugaba solo siempre era al tx1 desde el principio y perdía más partidas y cuando empecé a hacer esto cuando le hacía un focus al tx curaba el tx y cuando no le hacía un focus sino que le disparaban 2 o 3 curaba al equipo entonces chicos espero que os haya gustado el vídeo como siempre tenéis abajo una manita para dejar un like que me ayuda muchísimo en suscribiros si os gusta lo que veis por el canal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y adiós y Gracias por ver el video